Hola, yo soy Edgar y el día de hoy, amigos, se han robado el auto de Frankin ¿Cómo es posible? ¿Cómo dejamos que eso sucediera? Pues, larga historia, ¿no? Había una fiesta, me quedé dormido, amaneció y todo Y en el carro ya no estaba Así que el día de hoy iremos a recuperarlo Y sin más que decir, ya le hayas dado like al video Para que te ganes Nada más y nada menos que estos er... ¿Qué? ¿What? Eh, a ver, tranquilos, ya encontré el otro pedazo ¿Qué acaba de pasar? Ok, 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 no pasa nada Denle like y se ganan los lentes sin un palo También suscríbete al botoncito rojo Y sin más que decir, vamos a recuperar el vehículo de Frankin Espero que esté bien, espero que esté bien el auto Por cierto, también, link en la descripción del video anterior porque vayan a verlo Y sin más que decir, vamos a por ello Lo puedo explicar, lo puedo explicar Nos han robado el vehículo Me estaba comiendo unas papitas pues dije Bueno, ya que, ¿no? Ya que, nos quedamos sin auto Entonces lo que vamos a hacer es ir a recuperarlo Sí, no está aquí, no está aquí No me lo puedo creer Vamos a ir a recuperarlo Supuestamente me avisó un amigo que acaba de recibir una llamada de él No voy a dar nombres Pero me avisó que se lo llevó alguien de una de las casas acá chidas del GTA V, ¿eh? ¿Para qué? No lo sé, bro, no lo sé Vamos a ir a investigarlo Espero que el auto esté bien De seguro se lo llevó todo ebrio Y el auto está todo destruido No me lo quiero imaginar Vamos a ir para allá Vamos a ir a recuperarlo Y pues bueno Que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Lo bueno es que ahorita ya va a atardecer Eso está perfecto Para entrar de noche Sacar el vehículo Hacían que absolutamente nadie se dio cuenta Miren, este es un hotel Apenas me doy cuenta Después de tantos años No doy cuenta que este es un hotel Bastante, bastante chévere Y estoy llegando a donde se encuentra el vehículo No puede ser Espero que no esté dañado Que esté en excelentes condiciones Porque ebrio No sé cómo lo habría ido Y es justamente en la segunda casa de esta área Ay, tengo miedo Vamos a ir Vamos a ir lentamente Que esté bien el carro, por favor Vamos a hacerlo Acabo de estacionar la moto por allá ¿What? Tiene seguridad el tipo Tiene seguridad el tipo No puede ser Ok, me voy a enfrentar contra ellos Y esto no es un problema para mí Así que vengo justamente preparado para esto Aunque para la policía no venía preparado Ok Cayeron los tipos No sé si hay mando ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es el carro? ¿Qué? ¿Qué es el carro de Franklin ahí arriba? Ok El tipo Vaya casa del tipo Y tiene seguridad Creo que solamente tenía dos guardias Así que hay que ir con cuidado Creo que ahí hay uno Creo que ahí hay uno No le puedo dar Tengo que buscar la escalera para subir allá arriba ¿Cómo? Me explican que mi auto llegó a la parte de allá arriba No, en serio ¿Cómo llegó allá arriba mi carro? Por aquí debe de haber una rampa gigante O algo por el estilo La policía está llegando ¿Dónde hay una escalera? Rayos Me tuve que trapear por el árbol Ahora estoy subiendo donde supuestamente está mi carro No puede ser Oigan y aquí había un tipo ¿Se acuerdan? Oh, qué onda Está caído Digo, está herido ¿Cómo? ¿Llegó aquí mi bebé? ¡Jol! ¡No! Era por el otro lado, Eddie No puede ser Ok, no pasa nada, señores No pasa nada Tenemos todo bajo control Solamente que la policía me está siguiendo Por favor, policía No quiero hacer nada No quiero hacer nada de esto Por favor Déjenme salir con mi carrito No, por ahí no quepo Creo que quepo por la parte de acá Así que vamos a darle Que no se va a ir a la alberca Porque si no Sería mi final Sería mi final Creo que por acá puedo salir Vamos a ver Creo que sí Le pisamos Sí, sí se puede Vamos, vamos, vamos Escapo Ok, vamos por aquí Salimos del área Disparados Nos olvidamos de la policía De la seguridad De ese lugar Y ándale Ándale El vehículo está ponchado Casi me impactaba una patrulla Pero lo bueno es que tenemos Inteligencia Eso creo Vámonos a lo más Lejos posible de ese lugar No, por cierto Lo voy a llevar a los Santos Custom Lo voy a dejar arreglando Y yo voy a intentar perder a la policía Porque así mi auto No funciona Y sirve que A ver si tienen algún kit de actualización Algo por el estilo Para que se vea mucho mejor el auto Así que sin más que decir Le piso a fondo Vamos a ver en primera persona No me lo puedo creer Está súper extraño ¿Qué tal de todos? Voy a romper el cristal Mejor visibilidad Lo vi en una película Claro que sí Salgo disparado Me voy a los Santos Custom Vamos a llegar Uy, sí, sí llegué Sí llegué Cuidado Oigan ¿Existirá un video donde yo no choque? No lo sé, Rick No lo sé Vamos a ingresar al vehículo Sí se puede Acabo de perder a la policía Acabo de perder a la policía Sí Entramos a los Santos Custom Se viene Se viene Se viene la reparación Están listos para esto Vamos Vamos a ver Qué más le podemos instalar Para dejarlo súper tocho He salido del lugar Quiero que Que Tomen un momento Para darse cuenta Qué está sucediendo aquí Algo Está un poco extraño ¿No? Algo está un poco extraño Quiero que Que lo piensen un poco Están listos En 3 2 1 El nuevo auto de Frankin Está tirando aceite Ah no Es una manchita de agua Olvídenlo Wow El nuevo auto de Frankin En GTA V Wow Es un Monster Truck Está genial A la versión anterior Que era chaparrito Y todo eso Ahorita Que es Gigante No, no, no Díganos ustedes ¿Cuál les gusta más? ¿El anterior? O Este nuevo 4x4 Monster Truck Que no lo podemos llevar Algunas rutitas 4x4 Con buenos amigos El buen Trevor El buen Michael Pero vaya Me encanta Voy a llevarlo hasta la casa Vamos a estacionarlo Vamos a verlo ¿Qué tal? Porque Wow Está a otro nivel Este vehículo Me encanta Se ve sumamente cool Esa modificación Salió bastante barata Nada más Y nada menos que 100 mil dólares Si es Nada para Frankin Me fui a la quiebra Wow Es súper raro manejarlo A ver Lo voy a subir Por esta montañita A ver si se No, no No me lo puedo creer Ya lo choqué No Se le va a querer Para choques No, no puedo ser No puede ser Siempre me pasan Cosas muy extrañas Yo lo sé Espíritu chocarreros ¿No? Uh Casi chocó Casi chocó por acá No manches Dos veces en un segundo Eso no cualquiera Eh bro Eso no cualquiera Lo estoy llevando a mi casa Para verlo que tal Ya estacionado Verlo a detalle Porque Se lo merece O sea Es un super auto Está increíble Oh Qué onda Me bajo No Está más alto Que Frankin No Es una locura Eh Denle like Si quieren que traigamos Más videos Con este super auto Gigante El nuevo auto De Frankin Wow Me encantó Me gusta Vaya Valió la pena Que Que Pues se lo robara ¿No? Al final de cuentas Valió la pena Si cabe en la cochera Si cabe en la cochera Vamos a ver Apenas Cabe Si cerrará la puerta No No cierra Ah Ni modo Tendré que dejarlo fuera Ahora la gente que pase Va a decir Eh Qué onda Con esa super bestia Wow Me encanta Me encanta A ver Cómo se ve Frankin Ah Qué onda Con esto Se ve super cool Pues hasta aquí El video del día de hoy Apóyanos muchísimo A likes Para traer un video El día de mañana Sin más que decir Y espero les haya gustado Este auto Y este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau